Juego amigo, esta es la joya de la corona del boot de Zuru. Esto se llama Five Surprise. Esto es algo que apenas va a estar disponible en el mes de marzo en los Estados Unidos. Pronto, más adelante en nuestro territorio. Y es nuevamente un giro distinto a los Mystery Package. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener la bola. Ahora, la bola, tenemos la bola rosa para las niñas, la bola azul para los niños. ¿Y qué es lo que van a traer? Pues va a traer, como su nombre lo dice, cinco sorpresas. Ahora, son cinco sorpresas de toda la línea de cosas que podemos conseguir. Por ejemplo, puede salir un carrito o uno de estos o estas masas tipo kinéticas o cualquier coleccionable. O este pulpo está maravilloso porque es así todo viscoso y bla, 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 bla. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Uno abre la sorpresa y entonces se libera el huevo. A ver, déjame tomarlo completo. Ay, me deja el micrófono. Entonces, cuando uno quita el seguro, que además es de plástico muy flexible, uno quita el seguro y entonces se abre algo como esto que te permite tener cinco sorpresas. Entonces, aquí vamos revelando cada una de ellas. Y obviamente aquí venía algo como esto y aquí tenemos como un checklist de las cosas que te pueden salir. Pueden salir skateboards, pueden salir carros, pueden salir criaturas del mar o dinosaurios o insectos o de la pandilla popó o perros zombies o zombies que brillan o los squishies que están maravillosos. Vean, chéquense este squishy. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ver cómo va bajando. Eh, no más. A mí me encantaría que en una me saliera uno de estos. Nada más porque es bien divertido verlos bajar. Y así pueden encontrar cualquier de estas cosas. Esto, les repito, va a estar disponible a finales de marzo por parte de Zuru. Y, este, pues esta es la revelación y la presentación aquí en Toy Fair. El cinco sorpresas, el five surprises, tanto para niña y para niño. Y, pues, bueno, muchas gracias por acompañarnos a esta visita aquí en Zuru, a Juegos Juezes Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez y no se despeguen de este canal. Yo soy Ricardo Méndez y no se despeguen de este canal.